Los Asesinos de la Luna, película dirigida por el grandioso y leyenda Martin Scorsese y protagonizada por las también leyendas Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, unas mancuernas ya también de leyenda de Martin Scorsese y también protagoniza Lily Gladstone, de la que ya hablaré luego. Y la película está basada en un hecho real de los crímenes que se cometieron contra la nación Osage, la cual se centraba en que varias personas empezaron a asesinar a los miembros de la nación Osage debido a que eran personas muy millonarias por haber encontrado petróleo. Y en este revoltijo se encuentran nuestros protagonistas, Ernest, quien se enamora de una mujer de la nación Osage, pero el tío de Ernest, Ray, tiene unos planes muy maquiavélicos debido a que Molly, el interés romántico de Ernest, es de una familia muy muy rica y empezará toda una especie de conspiración de Ernest y su familia para hacerse de la riqueza de la familia de Molly. A ver, esta es una película de Scorsese y sabemos que en aspectos técnicos las cosas están sumamente bien cuidadas, la fotografía es muy linda, es un poquito a veces contrastante cuando estamos con los personajes de Ernest y Molly que supuestamente se quieren en contraste con las verdaderas intenciones de la familia de Ernest. Las actuaciones son una brutalidad, obviamente sabemos que Leonardo DiCaprio es una bestia en lo suyo, Robert De Niro ni se diga, es gratificante verlo en estas películas de calidad, en lugar de algunas comedias bastante cuestionables que hizo como que calma el alma verlo en una película de esta calidad y tenemos por ahí también a Lily Gladstone que interpreta a Molly y es curioso porque tú pensarías que actuando al lado de leyendas como DiCaprio o de Niro pues quedaría una actriz pues igual muy chiquita, que ella no tiene una carrera tan prominente como ellos evidentemente, muy pocos llegan a tener eso y tú pensarías que se quedaría sobajada ante la actuación de estos dos titanes, pero no, de hecho Lily Gladstone es de las mejores actuaciones de la película y me agrada porque su actuación es sutil, un poco como la de De Niro también, es solo que a De Niro no lo gozamos tanto tiempo en pantalla, detrás de esa sonrisa y mirada hay mucha maldad que resalta a segundos lo que hace a su personaje muy interesante, pero esas dos actuaciones son muy calmadas, la de Leonardo DiCaprio es menos sutil y ya sabemos que es un actor pues muy intenso y de verdad deja salir todo a flor de piel, aquí tiene menos escenas intensas pero sus expresiones son menos sutiles, él es un personaje pues muy manipulable, entonces cuando le están ahí comiendo la cabeza que él como que no quiere hacer ciertas cosas porque él es malo pero no tanto como rey, entonces puedes ver que cuando le están comiendo el coco él se hace chiquito, se es como de ¡ay sí es cierto! ¡ustedes tienen razón! entonces es muy interesante ver a Leonardo DiCaprio en esa posición y les digo todo lo muestra así en pantalla, pero Lily Glouston lo que me gustó mucho de ella es que mucho la expresa con su mirada o con las sonrisas que puedes ver que o se quiere guardar para no mostrar cierto interés en Ernest en un principio o que finge para apoyar a Ernest en otro punto de la película, entonces me gusta, es una actuación sutil, sus ojos, su mirada, todo eso es sutil pero muy efectivo, su personaje es posiblemente de los únicos que moralmente valen la pena dentro de la película, por ahí también tenemos al bueno de Jesse Plemons que él se está haciendo como de garantía de que cada vez que le vemos en algún proyecto sabemos que ese proyecto es bueno, ya está ahí construyendo una carrera bastante sólida, lleva un par de años pero como que ahorita siento que está resaltando mucho en la palestra de directores y de proyectos que vemos serios en la temporada de Oscar, nunca olvidemos que él salió en Minicampeones, jamás lo olvidemos, peliculaza, por cierto, peliculaza, pero volviendo a esta película y quiero sacármelo ya del pecho para que no me asfixie y es que, a ver, yo mi recuerdo que tengo de la mayoría de las películas del buen Martin Scorsese es que pueden durar lo que quieran pero tienen un dinamismo muy interesante todas y mi ejemplo perfecto es el lobo de Wall Street que dura, si no, tres horas, cerca de tres horas pero se pasan como si nada, se pasan como si fuera hora y media de tu duración estándar de una película mientras que esta cinta sí se siente, ay, larguita, no es que sea la primera vez, Erle Irlandez me pareció una película que era larga y se sentía, eso dijo ella, perdón, 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 perdón también la película de silencio con mi hermoso hombre Adam Driver es una película lenta pero al igual que estos dos ejemplos que puse, Los Asesinos de la Luna, a pesar de sentirse que es una cinta que de repente es un poquito lenta, pues es lenta pero contenta, o sea, realmente va construyendo algo y si bien sientes ese frenón de ritmo en ocasiones o como que la película se está tardando en llegar al punto todo el tiempo es interesante, todo el tiempo te están metiendo cosas que te mantienen en la intriga que te mantienen a la expectativa, ya sea por el argumento que esté tratándose en ese momento o tan solo ver las actuaciones de nuestros protagonistas, ver lo que está en juego y ver cómo lo interpretan entonces sí, es una película que se siente larga pero que yo no puedo pensar en algo que le cortaría porque creo que todo es muy necesario, es solo que siento que le faltó dinamismo como que la edición no la veo ahí en su punto, no es que toda la edición de la película sea mala pero siento que le faltó ahí más dinamismo de la hora y media para abajo y yo entiendo, estaban construyendo todo lo que veremos posteriormente pero eso no significa que no pueda ser algo más dinámico eso sí, quiero aclarar que sea lento no significa que sea aburrido o irrelevante solo es como yo lo percibí pero a partir como de esa hora y media, digamos hora 45 las cosas en verdad comienzan a tomar como un sentido y me tenía a mí muy emocionada, me tenía muy intrigada porque como la ignorante que soy yo no sabía hacia dónde se dirigían las cosas yo no conocía esta historia entonces fue muy interesante ver cómo se iba desarrollando todo y ese dinamismo que la película agarra siento que al final ahí lo suelta lo deja ir como a unos 20 minutos o algo así para que se acabe y me tenía con unas dudas existenciales y sin entrar en spoilers pero básicamente la cinta nos dice que el amor es ciego y se ve en todas sus letras aquí realmente me hacía cuestionar las decisiones de otros personajes pero bueno, es porque estaban cegadas básicamente a pesar de que la película nos narra ciertos hechos trágicos tiene ahí unos toques de humor prácticamente todos llevados por Leonardo DiCaprio que repito, estuvo sensacional en la película todos los actores estuvieron muy bien hay un reparto pues muy grande y todos tuvieron su momento de brillar ¿es esta de las mejores películas de Martin Scorsese? a mi parecer no, la verdad no yo creo que es de las menos revisitables pero es sin duda de las mejores películas del año menuda pelea de barrio que se va a dar entre esta y Oppenheimer y bueno, las que nos faltan todavía nos faltan más películas de camino al Oscar pero aquí, haciendo la predicción ya he quitado el pop-up pero tengo la esponja de cristal y bueno, yo de aquí obviamente predigo actor principal por parte de Leonardo DiCaprio no sé si a la actriz se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre completamente Lily Gladstone y miren que lo dije muchas veces la vayan a postular como actriz principal o como de reparto lo ignoro yo diría que debería ser principal pero cualquiera de las dos la van a nominar seguramente a Robert De Niro por ahí también yo creo que lo veremos y si no nos cuidamos también a Jesse Plemons quizás se lo merezca quizás no es que su participación fue más chiquita pero hay actores que los han nominado por menos de 10 minutos obviamente vamos a tener a Martin Scorsese vamos a tener a la película la vamos a tener por guión adaptado la vamos a tener por diseño de producción por vestuario también por sonido por fotografía a esta cinta le van a llover nominaciones por todos lados ya que ahorita la comparé con Oppenheimer pues yo prefiero Oppenheimer pero a pesar de que ambas películas están basadas en hechos históricos pues realmente el tono es un tanto distinto pero definitivamente Los Asesinos de la Luna a ver no es una montaña rusa de emociones pero es una película muy buena muy bien hecha es cine definitivamente entonces vale totalmente la pena que vayan a verla para terminar me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película y bueno me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!